El libro, la primera lectura que hemos escuchado, los hechos de los apóstoles, comienza así. Todos estaban reunidos en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la escucha de la palabra de Dios. Así también nosotros, todos, estamos reunidos en la escucha de la palabra de Dios. Todos, todos nosotros cristianos alrededor del altar, porque creemos en la presencia del Señor. Así que ese libro de los hechos de los apóstoles, en este domingo, hoy se cumple. Lo estamos celebrando, porque estamos todos nosotros respondiendo a la invitación del Señor, para hacer la memoria de su amor en la Eucaristía, para escuchar su palabra, para celebrar nuestra salvación. Por eso, al mismo tiempo que después de ocho días de haber celebrado el Día de la Resurrección del Señor, quiero también, al mismo tiempo que recuerdo esta ambientación de hechos de los apóstoles, que la estamos realizando nosotros, agradecerles por la participación gozosa, gozosa, por la participación fervorosa, llena de fe y de amor en estas celebraciones de la Pascua del Señor. Y sé que todos hemos estado desde el Domingo de Ramos, porque respondemos con fe y amor al Señor. Quisiera hoy remarcar, sobre todo, estas ideas fundamentales que nos presenta el Evangelio. El Domingo como Día del Señor. El Domingo, recuerden ustedes, en la tarde de la Resurrección, se presentó el Señor en medio de ellos. Ocho días después, Domingo, se presentó nuevamente en medio de ellos. Domingo, quiere decir que la Iglesia Primitiva, desde el comienzo, celebraba al Señor, Domingo, Día del Señor. Por eso quisiera, primero, que desarrollemos el tema del Día Domingo. Y lo voy a hacer comentando unas actas de unos mártires que murieron en el siglo III por el Señor. Y ahí nos da el sentido profundo, sacado de la Escritura, de lo que significa Domingo. En el año 304, el emperador romano Dioclesiano prohibió a los cristianos poseer las Sagradas Escrituras y además reunirse en ese día que ellos llamaban del Señor para celebrar la Eucaristía y reunirse en oración. En una pequeña localidad al norte de África, a Bitinia, un grupo de cristianos fueron sorprendidos por los soldados romanos cuando reunidos en aquello que se llamaban domus eclesi, esta pequeña iglesia doméstica, celebraban la Eucaristía. Arrestados fueron llevados para el juicio y fue significativa la respuesta que dio uno de ellos en nombre de todos a sabiendas, a sabiendas de lo que le esperaba después, la muerte, el martirio. Sin reuniones, sin asamblea, los domingos, para celebrar la misa, no podemos vivir, respondió. Sin el domingo, resulta elocuente en la narración esa respuesta. Sin el domingo, no podemos vivir. Ya las primitivas comunidades cristianas que narran las cartas de San Pablo, como por ejemplo, 1 Corintios 16, 1, dice que el domingo se reúne, el día del Señor, como en Hechos de los Apóstoles 20, 27, y el mismo libro del Apocalipsis, los cristianos se reúnen en el día del Señor. Así también un libro llamado Didajé, la enseñanza de los apóstoles, en el capítulo 14, rememora que los cristianos nos reunimos en el día del Señor. Y por eso nosotros estamos aquí, en el día del Señor. Más allá del descanso, es el día del Señor. Porque la iglesia, los cristianos, traemos esta tradición de los apóstoles, que narra Hechos de los Apóstoles. Se reúnen en el día del Señor, para celebrar el misterio del amor, el misterio de la Pascua del Señor. Cada ocho días, con razón, lo llaman el día del Señor. Domingo, este día, los fieles, dice un documento de los obispos del Concilio Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium. En este día, los fieles se reúnen a fin de que, escuchando la Palabra de Dios, participando de la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor. Queridos hermanos, estamos haciendo memoria, junto a este sirio pascual, de la pasión del Señor, de la muerte, de la resurrección, de la gloria, del esplendor del Señor, día del Señor. Hoy, lastimosamente, para muchas personas, se piensa que el domingo, feriado, tiene una dimensión social, de cumplir unas leyes laborales, porque el trabajador trabaja largo tiempo, para que descanse. Día del Señor. En el día del Señor, puede ser, que las manos de nosotros, los cristianos, descansen, pero el corazón del cristiano, no descansa en el día del Señor. Viene a celebrar, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, el día del Señor. ¿Descansan ustedes en el día del Señor? ¿Su corazón está descansando? No. Estamos con el corazón levantado hacia el Señor. Tenemos el corazón levantado hacia Dios. Está bien, seguramente, estas leyes sociales, pero nuestro corazón no descansa. Lo tenemos en alabanza hacia el Señor, no dormido. Lo tenemos en acción de gracias. Lo tenemos pidiendo perdón, recibiendo la gracia del domingo. Porque nosotros, recuerden la frase, no podemos vivir sin el domingo, como respondieron estos mártires de Abitinia. El domingo nos da vida a nosotros los cristianos. Sin el Señor no podemos vivir. San Juan Pablo II escribió una exhortación muy bella sobre el día del Señor. Díez Domine. Día del Señor. Domingo. El día domingo es el día del Señor y el día de la iglesia. El día de Cristo y el día de nosotros los cristianos. Porque aquí celebramos el amor verdadero, el amor donado. Y nosotros los cristianos no podemos vivir sin el domingo. No podemos vivir sin el amor de Dios. No podemos vivir sin el Señor. Nosotros, pues, queremos participar del sacrificio de Cristo, del día del Señor. El Santo Padre Benedicto XVI comentando el día del Señor y esta declaración de los mártires que dijeron no podemos vivir sin el día del Señor, sin el domingo, dice ellos murieron pero vencieron. Qué bella. Murieron pero están victoriosos porque están con el Señor. ¿Por qué los discípulos en el domingo, en el día del Señor, al ver al Señor en medio de ellos se alegraron? Aquí está el Señor representado en este sirio pascual. El día del Señor Él se apareció en medio de ellos. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Él dice toquen mis llagas, vean mis llagas. Ocho días después fue Tomás y tocó las llagas y tocó las llagas. Sin el Señor, sin la fuerza de las llagas del Señor, no estaríamos nosotros celebrando la alegría de nuestra salvación. Se alegraron porque tuvieron la certeza, como dice San Pedro, sus llagas nos han sanado, sus llagas nos han curado. Por eso se alegraron de ver al Señor, el día del Señor. Pero continuemos escuchando las actas de estos mártires. Entonces preguntó el proconso, ¿y ustedes por qué se reúnen? Ustedes tienen prohibido tener las Sagradas Escrituras, la Biblia, y celebrar estas reuniones en sus casas. Los mártires entonces comenzaron con valor. Sí, nosotros tenemos la Sagrada Escritura y escuchen, y las custodiamos en el corazón. ¡Qué bello! Las tenemos en el corazón. La palabra de Dios está en nuestro corazón. No están ahí en un ropero, en un armario, en unos anaqueles. La palabra que es Cristo, estos cristianos mártires las tienen en el corazón. y así revelan su vida y superaron este martirio en el día del Señor. Porque la palabra está en el corazón. Como María que la custodia en el corazón. Custodia la palabra en el corazón. las tenemos en el corazón. Y continúan las actas diciendo así uno de los mártires ¿Por qué nos hace estas preguntas el procónsul? Como si un cristiano pudiera estar sin la Pascua. Sin la Pascua del domingo del día del Señor. O el domingo se pudiera celebrar si no hubiera cristianos. No lo sabes y lo llama a este procónsul. No lo sabes acaso Satanás que el domingo hace a los cristianos y que el cristiano hace el domingo. De modo que entre los dos cristianos y Cristo hay una íntima relación. La Eucaristía hace la iglesia y la iglesia celebra la Eucaristía. Hermanos hemos venido a celebrar el sacrificio del Señor. El Señor se presentó en medio de ellos y aquí tenemos el altar en medio de nosotros. En medio de nosotros celebraremos esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes y es el pan el sacramento del amor que se parte el Señor está presente en medio de nosotros. Es el vino en la copa gloriosa que se derrama por ustedes la presencia del Señor. Por eso hemos cantado la alegre presencia del Señor y en la fe nosotros tenemos la presencia del Señor gozamos de la presencia del Señor porque la presencia del Señor sus llagas su muerte su resurrección su pasión su amor es lo que me salva lo que nos ha salvado por eso fíjense que significativa la frase de estos mártires cristianos del siglo tercero de Abitinia no podemos vivir sin el Señor ¿será que nosotros pronunciaremos esta frase con convicción y elocuencia con la certeza de la fe de que el Señor está en medio de nosotros nosotros no podemos vivir sin el Señor por eso estamos aquí por eso queridos hermanos estamos aquí con el Señor porque no podemos vivir sin el Señor sin el domingo sin su presencia él es quien nos llena de alegría el corazón alegría porque el Señor nos ha salvado San Pablo a los filipenses dice alegrense el Señor el Señor está cerca cristianos alegrense el Señor está cerca aquí tenemos un colegio que se llama Domingo Sabio para los niños y los pobres Don Bosco le dijo a Domingo Sabio la santidad consiste en estar muy alegre y le repite esta frase de los filipenses alegrate Domingo Sabio alegrense jóvenes el Señor está cerca y Domingo Sabio vivió con la alegría y es santo con la alegría de la presencia del Señor en la alegría y en el gozo que le da el Señor con su salvación porque él sabe Domingo Sabio que sus llagas nos han curado Domingo que es Domingo del Señor cuando fue donde Don Bosco y le tocó la puerta de su oficina le dijo Don Bosco yo también quiero ser santo y Don Bosco le dice a este jovencito de 13 12 años tú sabes lo que significa tu nombre Domingo que significa Don Bosco del Señor queridos niños ustedes son también Domingo como Domingo Sabio del Señor se están preparando para la primera comunión porque ustedes son del Señor y recibirán al Señor y por eso estamos celebrando el Domingo la Eucaristía el Día del Señor Domingo Domingo Sabio es del Señor siempre del Señor es santo estos santos mártires dijeron nosotros no podemos vivir sin el Domingo no podemos vivir en el Señor queridos hermanos gracias a ustedes con la fe la esperanza y con su mucho amor estamos todos juntos con fe celebrando el Día del Señor el Domingo el Día de Cristo el Día de los Cristianos el Domingo el Día del Señor y nuestro día por eso continuemos la Misa celebrando sobre el altar el pan y el vino la Eucaristía para gozar juntos del Sacramento del Amor en este Domingo Día del Señor el Domingo el Domingo